Hola, les voy a mostrar estos outfits con colores de la temporada, colores fuertes Miren, amarillo, rosa, pero un rosa fuerte Y los zapatos amarillos y los lentes también Vean las mangas que tiene la blusa Con zapato bajito, que bonita la bolsa porque combina padrísimo con la blusa Miren, el color de la blusa bien fuerte y con color blanco de la falda Que bonito se ve, o sea que la bolsa y la blusa y la falda y los zapatos, hacen la combinación Muy bonita Miren los zapatos de plumas, la bolsa que curiosa Que bonitos colores, definitivamente colores de esta temporada Colores muy primaverales Miren nada más, que bonita, que bonito se ve la combinación Y miren el maquillaje Bonito Azul, rey Y para no andar todavía azul se puso los zapatos rosas Terminación en punta, miren que bonito look Estos son tonos más bajitos Lila, rosa, amarillo, miren la bolsa, un rosa bajito Color, amarillo y naranja Ay, hasta la cámara la trae amarilla, bien combinada Y luego se toma una foto aquí en estas flores Miren el gorrito Como tipo peluche Que bonitos looks con colores, pero bien potentes Miren este jumper Tono lila Miren esta blusa, que bonita Con unos jeans Y Las mangas espectaculares Y luego este tipo de tela Que es ajustable Entonces Se ve muy bonito Miren aquí lo que tiene la manga Así no te hace más volumen No queremos que nos haga más volumen Miren el saco lila Lusa blanca Jeans Y bolsa Y cinto blanco también Miren cuánto color Naranja Lila Verde Y rosa La asa de la bolsa ¿Qué tal? Qué bonitos colores Muy alegres Bolsa rosa Ay, la bolsa con una fresa Qué bonito Vean los jeans Se equivocó O así son El pantalón rosa Blusa blanca Vean el collar Algo dice el collar Rock Y un saco lila Ay, no La bolsa está hermosa Miren este look Como playero ¿No? Con ese top Es como para andar en la playa O en finos Con una Miren la bolsa Y el top Combinan perfecto Y el pantalón lila En colores bien fuertes Morado Rosa fuerte Verde limón Miren los lentes Miren los lentes Y la boca Bien glossy Zapatos naranjas Ay, este es un Jumper bien pegadito Naranja Y para que no le dé pena De andar así toda pegadita Se pone esta blusa Y miren una revista De moda Pantalones rosas Y el top verde Bolsita naranja Zapatos transparentes Los transparentes Van pues con todo Miren este saco Saco y top Colores bien potentes Miren Rosa, verde Y amarillo ¿Qué tal? Hay muchas personas Que no se imaginarían Andar comprando Una bolsa verde ¿Verdad? Como que no es De los colores Más principales Digamos Para Pero si ya tienes De muchos colores Pues entonces O si el verde Es uno de tus colores Favoritos Miren Pantalón Rosa Y blusa Naranja Hace bonita Combinación Bolsa Chiquitita Lila Blanco Y los pantalones Un verdecito Bajito La bolsa Miren También Estas son bien Chiquitas En tono Lila Y las sandalias También tonos Lila Miren este top Cómo se abrocha Fucsia O rosa fuerte Con pantalón Verde Sandalias Transparentes Miren la bolsa Blanco Con morado Miren Hasta lo que se alcanza A ver aquí De la falda Lo combinó Perfectamente Miren Look Todo así Todo recogido El cabello Blanco Y morado Rosa Y morado ¿Qué tal? La bolsa es azul ¿Verdad? Vean Como que se parecen Pero no No son iguales Miren Qué tal Espero que les gusten mucho Estos bonitos Looks Gracias